Una unidad tributaria mensual, o sea unos 45.300 pesos, es el monto que deberá pagar Oscar Saldivia Cierpe, de 38 años, quien fue detenido el 2 de marzo pasado cuando protagonizó un gran operativo policial en la población Maximiliano Colbe de Osorno por un caso de violencia intrafamiliar. Así lo determinó el juzgado de garantía local este jueves durante un juicio simplificado. Gracias por ver el video.